Y dedicados a todos los sanadrianeses, los gaiteros, para que desde el rebote lo podáis disfrutar de cómo suenan las gaitas el día 28, 26 de julio, en la plaza de rebote con los gaiteros. ¡Gracias! 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 Dando las gracias, porque esto va dedicado a todos los espectadores, a los mayores, que vais a ver desde el rebote a las 10 de la noche, con todo el cariño de los gaiteros, que os lo han dedicado especialmente para todos vosotros. El amigo de la frutería, San Adrián, sentado cómodamente cuando son las 10 y media, a las 11 menos 25 de la mañana, o no era lo del encierro, ya ha salido cuando hacías el quite ya, sí. Poquito a poquito las personas ya, los aficionados taurinos, se van acercando, aunque faltan 20 minutos para el encierro, de Novillos, de este día 26, que hemos iniciado. Pero qué bonita esa diana que nos han dedicado los gaiteros, ¿eh? Concidado conmigo, 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 conmigo. ¡Gracias! 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 De todos los que acabáis ahora de enchufar vuestra televisión y os acabáis de conectar con Telerebote, que bienvenidos. Que sabéis que todos los días Telerebote os ofrecerá desde las diez y media hasta las once y media el programa del encierro en directo, para que podáis presenciar y disfrutar de las fiestas con una hora más de emisión, una hora por la mañana, una hora por la tarde. Encierro de la mañana y encierro de la tarde para todos ustedes. Ya poquito a poquito se va bien. Seguindo más personal por la calle, como ustedes pueden apreciar. Porque no se olviden que estamos a un cuarto de hora de que se celebre y se inicie ese encierro de novillos, que cada día le vamos a ofrecer en directo. Desde las diez y media hasta las once y media, acompañándoles en una emisión especial de Telerebote, aumentando en una hora diaria la programación en directo de esta televisión municipal. Gracias. Gracias. Y suena el segundo cohete. Son las once menos diez de la mañana de este martes, día 26 de julio, tercer día de las fiestas, acompañándoles, como no, desde la televisión municipal de Telerebote para todos ustedes, con las imágenes, o con este programa especial que vamos a hacer este año, de los encierros en directo, que no me falle nadie, pensados especialmente para las personas mayores, disfrutando de ver a vuestros vecinos, vuestros amigos, a esas personas que hace tanto tiempo que no habíais visto y la veis aquí, hoy que bien está, pues, con un cariño y un besote gordo, 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 de mañanero, que me apetecía daros, pues eso, no solamente el beso de la tarde, sino el beso de la mañana, agradeciendo la atención que tienen ustedes con esta televisión municipal, sintonizando y disfrutando de las fiestas, como ciudadanos de primera de San Adrián. Vamos a felicitar a todos, amigos y amigas, que hayáis cumplido o cumpléis años hoy, felicidades a todos, y ahí vemos... Bueno, pues vamos a ver el primer plano de nuestro amigo, que... ¿Cómo no? Bueno. Porque los preámbulos del encierro tienen ese saborcito de a ver qué va a pasar, cómo van a salir, qué tal van a estar. Esos amigos que madrugan más, los que madrugan menos, todo eso en directo este año a través de nuestra televisión de Telerbote. Haciendo cada año, pues un poquito más, para que los mayores, los enfermos y las personas que no podéis estar aquí en directo para verla, no os privéis ni os falte nada. Vemos ya como los empleados de la Brigada Municipal están colocando ya los maderos, cerrando el vallado, porque estamos a diez minutitos de que se inicie el encierro. A ver la rubia, que se ha puesto guapa hoy, que está guapa siempre, buenos días, princesa, buenos días, te quiero, vale, corazón, es un placer saludarte por la mañana. ¡Ay, como una valiente! Y así podemos saludar a todos los amigos y amigas, que bueno, pues que se han dado el madrugón, es increíble como en diez minutos cambia absolutamente de aspecto la calle, y eso lo van a poder ver ustedes en directo todos los días, a través de esta televisión municipal, que cada día queremos ofrecerte más y más. ¡Dime algo, guapo! ¡Buenos días, chaval! ¡Ay, qué bien vives! Es un placer llegar uno, porque a los hechos me remito que llegar a San Adrián. Buenos días, princesa Espera que... ¿Cómo estás? Buenos días, princesa Vale, corazón, hasta luego Y es que el poder utilizar Bueno, pues Nos reímos nosotros De los realities De Jorge Javier Porque aquí todo el mundo sale Todo el mundo saluda Todo el mundo participa Es una gloria El poder estar con todos ustedes El poder estar con todos ustedes A lo largo de todas las fiestas